Para atrás Te cagas perros que tenemos aquí, la mera verga ¡F***! 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 Pero todo es posible con el señor recupero ¡F***! ¡Sí, no es! ¡F***! ¿Estámos? 頭 Me pegó a costa, hijo de puta ¿Qué va? ¿Está bien? ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué cólera, oh! ¡El verga! ¡El verga, oh! ¡El verga, que la pija! Ah, estoy viendo la... un nougut de mierda ahí, pero le voy a matar a la p*** Una pistada, hijo p*** La logro primero, voy a repartir ¿Esto es eso? ¡No, no, no! ¡P*** de culero! ¡Es vos, ayúdenme! ¡No, hombre de p***, madre, oh! ¡Maj, que increíble! ¡Darí, por qué? ¡Maj, que te puitas allá, oh! Me tomo del vídeo, a ver qué es lo que hice ahí ¡B*** de culo p***! ¡P*** de culo p***! ¡P*** de culo p***! ¡Dani, tú estás arriba, está abajo, lo que es! ¡Ahí está con boca, t***! ¡P*** de culo p***! ¡Dani, tú estás arriba! ¡P*** de culo p***! ¡Vamos allá, t***! ¡B*** de culo p*** de culo p***! En el que le di p*** de culo p*** se le... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Están chidas mojadas, esta mierda 50 metros, estaban ahí por el logro, nosotros ¿Quién puta me agarro mi air strike? Tiro baja puta Opa, ahí sigue En barca azul, ¿está jadro? Opa Opa ¿A qué voy a cuchillos, men? ¡Fuck! De abajo, están tirando, ven Odio esa mierda Por acá Odio esa mierda Atrás de nosotros Opa 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 Puta no, no lo hicimos en el sándwich Otro mami Amigo De la verga es Daniel y su laran puta en esa escalera bufuck Tengo un efecto de fuego Ego la puta que no esta, vivo Vivo puta vamos puf Ego puta no salen ahí Si, bueno porque puta la caja arriba Más necesito mis armas hijo de puta Ustedes andan pellecon con la suya puf Lo caja arriba primero puf y después lo movemos Mami hagamosle el sándwich Es la tercera vez que le digo buf Ah que dificil va Ya esta en el otro, dificil Mami uno que, vaya le voy a preguntar pues Quien puta se anima a hacer esa mierda conmigo Yo, veniste Dani es que esta, esta a castigo Osea sándwich yo voy a ir por abajo y por arriba Pues aqui esta en esa escalera y bufuck Ya rato buf Estas tuyo Si que hay uno Ese cero tero, es de mi rey mierdoso Hay uno arriba de ustedes Hay ganas con Dani ahi Ah de arriba mismo o abajo Es abajo tuyo Ya galeo Chuta, 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 chuta Oye No, chuta Chuta, chuta Agarraba las cosas, esto es chuta Es de mi malo Ah, arroba Voy con gente arriba de uno Chuta Tengo izquierda ¿Si? Ya Se fue por el lado de Lory Se fue por el lado de Lory Se fue por el lado de Lory Ese hijo puta corriendo aquí arriba de uno Uuu Ahí esta el parámetro Estoy parando el parámetro de Carlos por lo menos Ahí en ese ahí Ah, está en el otro lado En el otro lado, si Coja de ahí Ahí arriba esta Si Queda uno o no se como uno lo va Mira, bro Al lado de ustedes este es el maje, bro Estamos abajo, Carlos No ríos Bueno, no hay quien esta arriba Después te quejas No, soy yo el ciego, bro No, ahora es aquel otro ¿Cuál otro, madre? ¿De qué putas hablabas? Estás chiquitando Estás chiquitando Está hecho de que ves... Estás chiquitando No, le tiré de almoja No, no, no Es chiquitando No, no, ni más ¿Shall we? Bueno, no vamos a engage ¿Y no vamos? ¿Vamos? Bueno Bueno No ha estado ni pie aquí en este video ¡Cuidado! ¡Que me echó el wey! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Uh! Creo que hay gente ahí ¡No nos vamos a dar cuenta, papi! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Tu vivo! ¡Vivo! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! Vamos a poner el selfie ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Fuck! ¡Diablo! ¡Ves! ¡Muere, puta madre! ¡Ves! ¡Llego uno aquí! ¡Llego uno aquí! ¡Ey, apuñeta, bro! ¡Abo el lado, tío, que me atupo! Vale, mi amor. ¡Toma! ¡Tipo con calor, Loh! ¡Aquí no se va a ir, hermano! ¡Yiii-ya! ¡El aire, campeche! ¡Baja campeche, baja campeche, abajo! ¡Aquí no se va a ir, hijo de puta! ¡Conmigo! ¡Pero tu cuchillo es por ahí, culo, hijo de puta! ¡Juany, juany, juany! ¡Juany! 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 ¿Y qué? ¿La ventana? ¡Mi lado, mi lado! ¡Estamos mal puesta aquí! ¡Ay, ay! ¡Toma en mal puesta aquí! ¡Que viste, ché, ché! ¡Vamos enrique! ¡Que rique! ¡Oh... Pizaran alguien abajo, chido arriba, chido arriba, les cae el sombrero a alguien, pa' Oye, a mi lado Otro sombrero, que pijasos de puta vienen ahí Yo voy a que nos adelantemos, porque no vamos a tener los pies con estos mages Oye, me asustaste, maricón Viste, a uno Es decir, girame pa' el agua, que verde, verde A la madre de Dios Don't worry me Cubre, 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 cubre No, 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 no No, 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 no Vámonos de nuestro maje, vámonos de nuestro maje po Hagan chida ahí con la ventana ustedes dos Uy, arriba, escucho a alguien Ah, escucho, uy Hey, si puedes, anda Móvete atrás del muro Para tener la vida que quieres hacer ¿Qué quieres hacer? Tiene cerca de perrito, aquí ¡Aquí! Bueno, bueno, bueno ¿Por qué te mueves, loco? Cállate, quieto, quieto Que estoy viendo yo De otro lado, llegáramos aquí ¿Tienes porro, perros? ¿Tuvieron a alguien? Aún Tiene la granada de perro Ya, ya, ya terminamos esta mierda Aquí, ven, aquí, ahí están, aquí No, no Ihhh, ya, ya sabía No, no, no No hice ni piña más que darme Piña, aunque el pendejo en escalera toda esta partida Aaaaaah Aaaaaah Puta que arqueado, eh Uhhh Eso es burro, guapote No me imagino la perra Pero cuando usted quiere dos cosas Le digo, perro, ahí voy a ayudarte No, es que Hay otras formas Hay otras formas Hay otras formas De hacer las cosas Evo Hubo un buen parte del huevo Que allá arriba Y no estaban engaged ahí directo Ustedes podían disparar a gente fuera, ¿verdad? Que les costaba a uno salir comida y darme a ir a ese sándwich, perro No, no me sabía y tal Sé que de todos lados estaban cayendo y ... cayendo, por la ventana de la ventana, loco Por la ventana, por la ventana, por Dios No, no cayendo De todos lados nos salieron, pues De verdad, no, está por...